Me pegué fuerte Si no limpias, no sabes Resuelto a mi suerte, tu madre Me vengo porque te quiero ¡Te lo dije! Me van a matar sin coraje ¿Qué horas te llegas? Aquí no vas a tener Limpia tu cochinero Aquí no tienes chacha Yo no cargo dinero No sabes ni limpiar tu cola Te lo pesas en la perra en la calle ¡Gracias!